Bajo las cámaras del compa Lichu, su grupo marca feroz, desde la oficina CJ Music, suena y dice Me despierto en las mañanas y a mi Dios le doy las gracias Por brindarme un nuevo día junto a toda mi familia Como han cambiado las cosas que eran que no dio mi vida Empecé de mero abajo, con mi esfuerzo estoy arriba Hoy me acuerdo de esos tiempos que para un lado me hacían Fueron varios los culeros que hasta de mí se reían Pero pasado pisado está, los tiempos malos pude acabar Ahora mi brillo no va a bajar, al contrario se va a notar más Pues muy enfocado estoy, porque me gusta ser el mejor Ahora se me quieren arrimar, los que un día me trataron muy mal Con la pared se van a topar, con mi congente falsa no va Siempre he sido muy real, espacio para ustedes No, 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 no No, no, no Y pura marca feroz con Patricia Así es con Pamada Con la mente positiva y con muy buena energía Así me navego a diario y me va bien en la vida Yo nunca ando negativo, ese nunca fue mi estilo Aunque tengo mil problemas, me mantengo calladito ¿Para qué andarse quejando? Mejor las manos chambeando Nada me cayó del cielo, lo que tengo lo he logrado Pero pasado pisado está, los tiempos más no podía acabar Ahora mi brillo no va a bajar, al contrario se va a notar más Pues muy enfocado estoy, porque me gusta ser el mejor Ahora se me quieren arrimar, los que un día me trataron muy mal Con la pared se van a topar, conmigo gente falsa no va Siempre he sido muy real, espacio para ustedes no hay Ahí quedamos con ese tema de los temas originales de la marca Feroz Así nomás Gracias por ver el video Gracias por ver el video